El campus de Santa Cruz La Real, sede de la IE University, ha acogido la iniciativa Segovia App, organizada por la Diputación de Segovia, Global Business Owners y la propia universidad. Este encuentro de emprendimiento e innovación ha colocado a la provincia de Segovia en el epicentro del panorama emprendedor del país, logrando reunir a más de 300 personas que han tenido ocasión de escuchar las experiencias y los testimonios de más de medio centenar de ponentes. Estas conferencias y mesas redondas serán como pasarse una pantalla de vuestros proyectos e ideas, o si, tal vez, supondrán una oportunidad para conocer mejor cómo siente y piensa el cliente, que no deja de ser el humano, al que debéis enfrentaros y convencer con vuestras propuestas de emprendimiento. De lo que estoy convencido es de que todos ellos, los que hablan desde la experiencia de nuestra propia provincia y los que lo hacen desde una perspectiva nacional o internacional, van a ser, seguro, una fuente de energía para vuestra capacidad de crear y también de innovar. De que sus palabras van a ser motivación e inspiración, como decía el presentador, y que van a permitirnos entender que desde el campo y desde el asfalto, entre viñedos o entre rascacielos, una buena idea siempre encuentra su sitio. Y la oportunidad que se presenta en un evento como el de hoy es que, como está demostrado empíricamente, y permítanme que utilice un poquito la parte académica en relación con esto, está demostrado muy empíricamente la idea, que es el punto que la gran mayoría de los emprendedores tienen en la cabeza, la idea es muy importante, pero la idea no es fundamental para la supervivencia de las startups en el largo plazo. O sea, está demostrado con datos procedentes de Silicon Valley, tomados en un plazo de dos años, que las startups que solamente se basan sobre la idea de la idea, fundamentalmente quiebran en ese periodo y que no tienen un gran éxito. Por tanto, la oportunidad que le ofrece este evento es el de poder compartir esas experiencias, no del qué, la idea, sino el cómo implementar la idea, el cómo desarrollarla, porque va a ser fundamental para la puesta en marcha de las startups.